En el capítulo del Jueves de Amar es para siempre, tras el último movimiento de Manolita, Beltrán prepara su venganza. Lo hará a través de Ángela, su amante, que se convertirá en su caballo de Troya, la mujer se acerca a los Gómez enviada por Beltrán y Manolita parece caer en su trampa. Además, tras el último encuentro con el coronel, Manolita comunica a sus seres queridos que, finalmente, no va a abandonar Madrid. Maika se da cuenta de que va a ser complicado marcar distancias con Gorka y trata de normalizar la situación. Bici sigue valiéndose de sus dotes interpretativas para aprovecharse al máximo de Cristina y permanecer el máximo tiempo que pueda en su casa. Empujada por Manolín, Caridad va a emprender un negocio por su cuenta. En el capítulo del Jueves de Amar es para siempre, tras el último encuentro con Gorka y para siempre, tras el último encuentro con Gorka y para siempre, tras el último encuentro con Gorka.